Hola amigos de Tvial, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Seguridad Vial, nuestra tarea. Como les habrán comentado nuestros compañeros que se encuentran allá, Tvial es un programa que se encarga de difundir información relacionada en temas de tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Hoy me encuentro acompañada de un especialista en seguridad vial y vamos a hablar un tema muy importante que son las señales de tránsito. Para eso también quiero mandar un saludo a los alumnos del segundo año del Colegio Sorana de Los Ángeles y pedirles que estén muy atentos porque después de esta capacitación van a tener una pequeña prueba. Para eso quiero presentar al que me acompaña el día de hoy, Henry Agüero. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Son el segundo F, ¿verdad? Son el segundo F del Colegio de la Institución Educativa Sorana de Los Ángeles, allá por el Callao Límite, por Pacas Mayo me parece. Ok chicos, muy buenas tardes y bueno, vamos a pasar este tiempo demasiado rápido. Sí, el tiempo nos queda corto así que comencemos. ¿Qué son señales de tránsito, Henry? ¿Por qué son tan importantes? Señales de tránsito, ¿qué quiere decir señales? Cuando usted dice señales se está refiriendo a señalar algo. Eso quiere decir que son indicadores de las vías, ¿no? Para que podamos transitar o circular con orden, con mayor armonía dentro de las vías. ¿Y qué son las vías? Las vías, bueno, normalmente son dos, usamos dos vías, ¿no? La calzada que viene a ser la pista, lo que ustedes lo conocen como la pista, esa parte negra de la vía y las aceras que son por donde vamos los peatones. Los peatones, que somos nosotros, vamos por la acera y los vehículos van por la calzada, por la pista. Recordar que los usuarios de las vías son los peatones, entonces los pasajeros y también los conductores. Y como usuarios de las vías nosotros tenemos ciertos deberes y derechos que cumplir. Por parte de la división de la clasificación de las señales de tránsito, ¿nos pueden explicar cuántos tipos de señales de tránsito, ah? Son dos, no es la B de la Victoria, son dos. Las verticales, las que van así de esta manera, acá, y las horizontales. Las verticales son las que ustedes van a ver con su postecito, con su fierrito para arriba. Y las verticales son las que están marcadas o pintadas en las aceras o en las calzadas o pista, como lo repito. Bueno, entonces, según su posición, hay una división que son los horizontales y los verticales. Hoy vamos a hablar específicamente de las verticales que tienen una subclasificación. Exacto. Si la clasificación general tiene dos, esta vez vamos a tener tres, ¿no? ¿Nos puede decir los tipos de señales verticales que existen según el Reglamento Nacional de Tránsito? La primera son las reguladoras, que son las señales que ustedes van a ver con fondo rojo y el color predominante es el, ahí está, perdón, con fondo blanco y el color predominante es el rojo y también con las señales en negro, ¿no? Como vemos ahí. Y son muy conocidas, son las señales de pares, son las que nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que parar, no doblar la leche, normalmente son las restrictivas, ¿no? Quizás no nos hemos dado cuenta, pero muchas veces cuando nos dirigimos a nuestro centro educativo, nosotros, ustedes que son todavía están en etapa escolar, nosotros que nos dirigimos a nuestro trabajo, estamos rodeados de señales de tránsito. Dentro de las verticales entonces encontramos a las reguladoras o las reglamentarias, pero también existen otro tipo de señales de tránsito que son las preventivas. ¿Por qué son importantes, Henry? Preventivas, prevenir, pre-antes, venir de lo que viene. Nos va a informar lo que viene más adelante en la vía. Por ejemplo, ahí nos dice la primera de la superior izquierda, nos dice que hay un giro hacia la derecha, que por esa parte podemos voltear a la derecha o más abajito, en la segunda línea, esa línea que parece una culebra con una punta y una flecha, nos va a decir que hay un camino sinuoso, ¿no? Que es sinuoso, que tiene varias curvas a la vez, entonces tenemos que reducir la velocidad, ¿no? Por ahí nos dice que va a haber dos carriles, que va a haber una depresión, una jiva, nos va indicando qué es lo que va a venir en la vía y nos va previniendo a nosotros que de repente vamos a pie o vamos en un vehículo, nos va previniendo lo que es para nosotros tomar nuestras precauciones. Y por último también tenemos el tipo de señal informativa, que muchas veces cuando nos dirigimos, por ejemplo, yo cuando me dijo mi hogar, paso por el aeropuerto, entonces veo muchas de estas señales. Y son de color azul. Las informativas normalmente son de color azul, como las vemos ahí, paradero, ahí está el bus, está el paradero del taxi, la ciclovía, está el aeropuerto, como tú dices, el hospital, pero también tienen otros colores, como son el marrón para las partes turísticas, o como los escuditos que nos están diciendo qué tipo de vía es y dónde estamos, ¿no? O los que están en el piso, como unos pequeños hitos que nos van a decir en qué kilómetro vamos en una carretera larga como la Panamericana, ¿no? Que recorre todo el Perú, nos va diciendo en qué kilómetro vamos. Entonces, esas son las tres señales que tenemos, las reguladoras o reglamentarias, las preventivas y por último las informativas. Bueno, lo que yo sé que quizás muchos alumnos se preguntan es si las señales de tránsito son igual acá que en todo el mundo. Normalmente sí, normalmente sí son porque se usan de manera universal, son muy parecidas, diferencian en algunas cosas, por ejemplo, la señal para que el conductor baje la velocidad porque hay una zona escolar. En el Perú son dos escolares más agachaditos y en Argentina, digamos, son un poco más paraditos, pero son pequeñas diferencias. Normalmente son universales por cosa que si un conductor viene de otro país y saca su brevete, como ahora tenemos un montón de venezolanos por acá manejando su combi o manejando servicio público, entonces ellos puedan identificar rápidamente porque si le hacemos diferente para cada país, nos crearía un conflicto. Bueno, ¿y quiénes son las personas o cuál es la entidad que instala, que mantiene este tipo de señales de tránsito? Bueno, dependiendo del tipo de vía que sea, ¿no? Si es una vía nacional como una carretera, como la Panamericana, eso lo ve el MTC, si es una vía regional, es la región, la región misma, el gobierno regional, en el caso de Lima, es la Municipalidad Provincial de Lima, y si es una calle, una vía urbana, lo ve la municipalidad propia del distrito, ¿no? En otras palabras, la Municipalidad Provincial, perdón, distrital. Bueno, es muy importante que todos los alumnos tengan en cuenta estos términos, porque nosotros no sabemos cuándo va a suceder un accidente, es algo circunstancial, pero también te quería preguntar, Henry, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué los alumnos deben de recordar y si hay algún tipo de infracción por no cumplir las señales de tránsito? Claro, los alumnos, cuando están en la calle y están utilizando sus dos pies, son peatones, ¿no? Pie, pie, peatones de pie, ¿no? Están siendo, utilizando la vía con los pies. Entonces, cuando estamos caminando, nosotros también podemos, somos pasibles o somos susceptibles a tener una sanción a través de una multa, que muy pocas veces se da. Al inicio se da, pero un poco complicada de pagarla o de cobrarla. No es como los conductores que les quitan el brevete y les retienen el brevete y ya no pueden manejar. En este caso, a los peatones es un poco complicado que nos pongan una papeleta, pero más allá de la papeleta, nosotros tenemos que ser conscientes de que si no hacemos mal uso de la vía o no respetamos las reglas de tránsito, no solamente estamos rompiendo una regla, sino podemos rompernos una pierna, un brazo o perder la vida. Es muy importante que todos los alumnos del segundo año del Colegio Sorana de Los Ángeles presten atención a este tipo de temas porque nosotros vemos en los noticieros todos los días que suceden muchos accidentes de tránsito. Entonces, nosotros sabemos respetar las señales. Entonces, quizás podemos prevenir todo este tipo de accidentes, ¿no? Al menos estar informados. Recuerden que pueden encontrar toda esta información y mucho más a través de nuestras redes sociales como TVial Oficial. Nosotros tenemos un buen número de programas que ustedes pueden ver y pueden compartir con sus compañeros, con sus familiares para que se enteren más acerca de temas relacionados a seguridad vial. Bueno, Henry, también nos comentabas, nos podrías dar algunas recomendaciones para los alumnos, ya que cuando se dirigen toman transporte público, a veces caminan, quizás se dirigen en bicicleta. ¿Podrías dar algunas recomendaciones a todos los alumnos que nos están viendo? A ver, determinar que como seres humanos también somos usuarios de la vía, no solamente los vehículos, sino nosotros, que tenemos tres distintas fases, ¿no? Cuando estamos a pie en la acera somos peatones, cuando estamos en un vehículo de transporte público somos pasajeros o cuando nosotros somos los que estamos guiando un vehículo somos nosotros conductores. Cuando hablo de vehículos no solamente estoy hablando de vehículos motorizados, sino que estoy hablando también de vehículos como la bicicleta, como la moto o una patineta, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser nosotros responsables y tenemos que actuar con el respeto a otras personas y con el respeto a nosotros mismos. Vuelvo a repetir, y esto quiero que se les quede bien grabaditos a ustedes que recién tienen 13, 14 años, que un vehículo puede causarles muchas lesiones o lesiones muy graves o también la muerte. Así es que piénsenlo bien, ustedes están comenzando a vivir, no sean relajados en las vías, no usen los celulares, no usen mucho los audífonos cuando están en la calle, los celulares los pueden distraer demasiado o puede venir un ratero y se los puede quitar su smartphone que tanto le costó a sus papás, porque ustedes no creo que trabajen. Bueno, quiero dirigirme especialmente a los alumnos que se encuentran en la parte posterior, a que presten atención. A los relajados, a los relajados, a esos son los vivos. Y justo estamos viendo ahí los que están hablando mucho, yo sé que quizás saben, de repente saben mucho del tema, entonces quizás debemos de aplicar esto porque esta capacitación le sirve mucho a cada uno de ustedes, porque así ustedes pueden difundir esta información, pueden comentarlo a una persona que no sepa y así más personas se van informando de este tema. Vamos a pedir ahorita, porque están haciendo bulla, porque están viendo la foto, han estado viendo la foto, que bajen un poquito el volumen y escuchen un poco lo que estás diciendo. Claro, es muy importante que nos presten atención porque este tipo de capacitaciones no solo los ayuda a ustedes a poder prevenir un accidente de tránsito, sino también a algunos familiares o a saber qué hacer cuando pasa esto, qué infracción tiene la persona que incumple. Ustedes van de copilotos, por ejemplo, cuando se dirigen a un lugar, sus papás tienen un carro, cometen una infracción, entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Por dónde deben de doblar? Justo te comentaba que en las señales preventivas quizás nosotros hemos viajado a lugares muy cercas y hemos visto muchas de esas señales y así podemos identificarlas. ¿Por qué es tan bueno saber acerca de señales de tránsito, Henry? ¿Le podrías comentar nuevamente a los alumnos que están atentos, especialmente a los que se sientan en la parte posterior? Bueno, sí, a esos chicos que al fondo, al fondo, al fondo hay sitio, ¿no? Les gusta ver esa serie. Señores, ustedes tienen que respetar, y es muy importante respetar las reglas de tránsito porque respetar una regla puede salvar tu vida. Ese es simplemente, puede salvar tu vida. A ti que te gusta jugar fútbol, yo he visto algunos que tienen el corte Paolo Guerrero o les gusta hacer deporte, señores, respeten su vida. Respetar las reglas es respetarse a sí mismos, ¿no? Respetar las reglas es hacerse bien uno mismo, no es ser el tonto, el pavo, el gancito del salón, ¿no? Nosotros, si respetamos la vida, respetemos las reglas. Claro, debemos, ahora como práctica, cada vez que se dirigen a su... Justo vemos que al costado del colegio, estaba olvidando, Henry, comentarte esto, hay algunas señales de tránsito, ¿no? Tenemos algunas fotos que podrían mostrar y ustedes podrían identificar qué tipo de señales son. Recordemos también que hay una subclasificación según el lugar donde se encuentran y hay otras también que cuando se dirigen a cierto lugar, hablamos de las horizontales y las verticales. Justo nos enfocamos principalmente en las verticales, pero no habíamos mencionado las horizontales. Ok, rapidito, rapidito, así. Tú me dices el color, yo te digo el tipo de señal para que lo recuerden, ¿ok? Las reguladoras son de color... Rojas. Ok, ¿las preventivas son de color? Amarilla. ¿Y las informativas son de color? Pueden ser de color verde, pueden ser de color azul o marrón. Ok. O sea, siempre las encontramos. Mayormente son azules, pero vamos a tu pregunta. Rapidito nomás porque ya los chicos se quieren... Las horizontales, claro. Ya están a punto de salir de su centro educativo, así que rapidito, la diferencia entre verticales y horizontales. Vertical, acuérdense, de arriba hacia abajo son las que tienen ahí un parante para identificarlos y tienen cierta altura. Las horizontales son las que van al nivel del piso. Esto quiere decir, ¿cómo las ponen? Simplemente pintando. Pintan una línea continua, que quiere decir que separan los carriles por donde van los vehículos. Pintan la vereda de amarillo, el borde, quiere decir que no se pueden parar ahí, no se puede estacionar un vehículo ahí. Pintan rayas en una esquina. En una esquina, eso quiere decir que por ahí tiene que caminar el peatón para cruzar la calle, ¿no? Y antes de esa línea, que se llama CEGRA, que le conocen como CEGRA o crucero peatonal, hay una línea de retención de los vehículos. Los vehículos tienen que llegar hasta ese punto. Si alguien se pasa de ese punto, usted golpee el capó y dígale, ¿qué pasó? Porque es tu derecho. Es tu derecho a reclamarle. Y si está un policía, le pueden decir, señor, mire, no me deja pasar por el crucero peatonal. Así es que ese chofer, porque no es conductor, se va a asustar y va a tener que retroceder el carro porque le van a poner una multa. Así es que nosotros tenemos derechos. No porque tú seas pequeño, porque tengas 13, 14 años, no te van a hacer caso. Tú tienes derecho. Tú eres un ciudadano y tu vida vale tanto como la nuestra, como la del mismo conductor. Así es que toma el poder en tus manos. Así como He-Man, yo tengo el poder, tú tienes el poder de que tienes la ley. Pero eso sí, si la respetas, reclama. Si no la respetas, no reclames. También por otro lado, Henry, hay un límite máximo de velocidad para los carros que circulan cerca a un centro educativo. ¿Nos podrías decir rápidamente cuál es el límite? El límite de velocidad para una escuela o un hospital, un centro comercial o donde haya afluencia de público, normalmente es de 30 kilómetros por hora. Así es que tienen que los vehículos disminuir la velocidad desde donde se indique o por lógica, ¿no? Por lógica misma. El problema es que nosotros no usamos la lógica y no respetamos. Por eso es que nos tienen que poner señales reguladoras, reglas para cumplir. Porque si nosotros las cumpliéramos no tendríamos reglas. Simplemente las cumpliríamos porque tenemos conciencia. Pero a veces no nos gusta respetar. Así como los de al fondo que no les gusta respetar. Tenemos que tener en cuenta, justo agregando lo que nos decías, que 100 metros antes y 100 metros después de tu centro educativo, siempre deben de disminuir la velocidad a 30 kilómetros por hora. Eso no solo ocurre en los centros educativos, también en los centros de salud. Así que es muy importante que sepan esa cifra. Bueno, Henry, hablamos al comienzo de los comportamientos que deben tener los usuarios de las vías. Brevemente, ¿podemos volver a repetir cómo se deberían de comportar los peatones o los pasajeros cuando están dirigiéndose a un lugar? Como siempre en la vida, tienen que comportarse de manera tranquila y responsable. De manera tranquila, respetando a los demás y responsable, sabiendo cuáles son tus derechos y tus deberes. Y hasta dónde puedes llegar tú en relación a un vehículo y en relación a otro peatón que está a tu costado. Así es que lo único que te queda es respetar las reglas. Vamos a vivir en mejor armonía, vamos a vivir más contentos, vamos a respirar más aire puro y no vamos a renegar tanto con los conductores ni con los peatones imprudentes. Entonces, ya saben, chicos, el segundo año del Colegio Sorana de Los Ángeles han sido las recomendaciones del especialista en seguridad vial Henry Agüero. Así que espero que les haya gustado esta capacitación y que hayan aprendido un poco acerca de las señales de tránsito. Nosotros estamos rodeados de señales. Así que podemos poner en práctica cuando nos dirigimos, quizás ahora que ya están en salida a su hogar, entonces van a ver que justo fuera de las instalaciones de su centro educativo van a ver ciertas señales de tránsito que quizás antes no han prestado atención. Exacto. Y ustedes pueden llamarle la atención a sus padres, a una persona mayor y decirles que respete la regla de tránsito. Y si su profesor está cruzando por un sitio desconocido, dígale, profesor, usted tiene que darme el ejemplo. Señores, creo que nos vamos. Sí, agradezco a Leslie y a Yohe que están con nuestros amigos del segundo año del Colegio Sorana de Los Ángeles. Que los están reteniendo en la puerta para que no salgan. Y no se olviden de seguir el programa Seguridad Vial, nuestra tarea, seguirnos por las redes sociales como T Vial Oficial. Así que nos vemos en un siguiente programa. Gracias.